Y lo digo y lo reitero y lo vuelvo a decir así, dije que nos iba a ir a toda madre con usted y así lo estamos viendo, sintiéndolos sinaloenses, porque no recibió más que puros buenos beneficios, apoyos y obras que son realidades. No son promesas, no son discursos, son hechos. Y aquí están y estamos aquí en esta tierra, lejana de las comodidades, del confort, pero realmente cerca de la gente que más lo necesita. Esta carretera tiene dificultades terribles porque se encuentra en la Sierra Madre Occidental, pero piense usted que cuando se termine, que esperemos que sea en el 2022, va a proporcionar ahorros de 12 horas de recorrido a dos horas de recorrido. Es de lo más significativo que va a tener porque todavía hasta estos tiempos se puede circular por el río que sale de San Ignacio, pero solamente en época de estiaje se van prácticamente por el cauce del río. Entonces, aquí lo que se requiere son 770 millones de pesos, de los cuales entre el año pasado y este año se han invertido ya 150 millones de pesos. Si pudiéramos circularnos para acá. La inversión para este año, señor presidente, se terminó antes del programa de obra que se tenía considerado. Hemos estado acelerando nuestras obras, atendiendo las indicaciones del señor secretario Arganis. Y aquí se puede apreciar San Ignacio, Tayoltita, con Durango. Esta es la carretera Durango-Mazatlán. Y esta se comunica hasta un lugar que era una hacienda que se llamaba Los Coyotes, cerca del Salto. Aquí hay otro camino rural. Pero aquí, ¿qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría ya para el siguiente año 250 millones de pesos que ya están en proceso de licitación. Y todavía, para concluir hasta los límites de Estado, nos faltarían 371 millones de pesos para el 2022. Pero aquí podemos ver la integración territorial que va a tener, sobre todo, la región minera de Tayoltita, con hacia Sinaloa y, por supuesto, hacia Durango, aunque este todavía es un camino rural que no ha sido modernizado. Bueno, aquí el reto más grande ha sido los cortes. Los cortes en este tramo, es un tramo muy pequeño, de hecho, son 2.1 kilómetros lo que se pudo hacer este año. Pero el equivalente al corte son cerca de 730 mil metros cúbicos en roca. Esto equivaldría a algo así como a 135 campos de fútbol con un metro de altura. 135 campos de fútbol. O sea, es un reto formidable. Las empresas han estado trabajando muy duramente, han cumplido bien, hemos terminado antes de tiempo y ya estamos preparados para el próximo año para continuar trabajando en esta importantísima obra, señor presidente. Hasta ahorita, porque el año pasado y antepasado, pues hubo algunas emergencias que nos afectaron, que en nuestro caso fueron atendidas en su momento y están cumplidas al 100%. Hasta ahí, señor. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la reproducción del video Modernización Camino San Ignacio Tayoltita. A continuación se llevará a cabo la reproducción del video Modernización Camino San Ignacio Tayoltita. A continuación se llevará a cabo la reproducción del video Modernización Camino San Ignacio Tayoltita. A continuación se llevará a cabo la reproducción del video Modernización Camino San Ignacio Tayoltita. A continuación se llevará a cabo la reproducción del video Modernización Camino San Ignacio Tayoltita. A continuación se llevará a cabo la reproducción del video Modernización Camino San Ignacio Tayoltita. Pero que ha recibido, a su vez, no hay, no existe en nuestra tierra un mejor ejemplo de lucha de un puñado de habitantes para sacar adelante su tierra, a pesar de los obstáculos que puede imponer vivir en un lugar tan bello como este, pero donde todo cuesta el doble de trabajo. Del otro lado de estas montañas, señor presidente, usted lo sabe muy bien, se encuentra Durango. Nosotros estamos más contentos quizás que del otro lado por todo lo que representa el beneficio para la economía y para la gente de toda esta región. Ahí viven familiares y amigos de San Ignacio, que parece que viven, como lo vimos ahorita, a miles de kilómetros de aquí, cuando se encuentran apenas a una distancia muy breve, muy corta. San Ignacio y Tayoltita, San Ignacio Sinaloa y Tayoltita, Durango, comparten una misma historia. De allá para acá y de aquí para allá, somos el mismo pueblo separado por las montañas. Aquí para visitar a una familia, entre las dos comunidades, para hacer un negocio, para solucionar una contingencia, una emergencia, hay que apagar un avión o esterarse a las secas para atravesar durante horas el lecho del río Piaxtla. Pero quiero decirle, señor presidente, que tenemos muchísimo que aprender de toda esta gente que habita en las montañas, en la sierra, en la lejanía. Aquí nadie puede salir solo adelante. Aquí se trabaja en equipo, codo a codo, paso a paso. Es un ejemplo de cómo se resuelven, cómo se pueden seguir resolviendo nuestros problemas. Qué gusto, presidente, que realmente haya volteado hacia acá, porque usted es un hombre de un corazón muy sencillo. Realmente es un gran ser humano, porque aquí no había venido un presidente de entrada, y menos a supervisar una obra en proceso del tamaño de esta. Está muy adentro, está muy lejano, es difícil realmente. Pero usted nos ha demostrado la importancia que tiene el estar en la tierra, el ser un presidente de tierra, estar con la gente. Eso marca toda la diferencia. Conoce todo México, pero lo sigue recorriendo y visitando, y aprendiendo y conociendo, y sobre todo lo más importante, escuchando a la gente. Y en ese clamor que la gente ha expresado, una gran demanda era esta. Era un anhelo de la historia, no de un año, de décadas. ¿Quién volteaba a ver para acá? Nadie. Basta recorrer todas estas comunidades aquí cercanas, San Juan, que padecieron mucha violencia durante muchos años. San Ignacio, que ha sufrido mucho, pero ver ahorita realmente también cómo la economía durante años, pues ha sido muy difícil. ¿Qué les va a cambiar a la gente? Pero la gente está tan feliz aquí. Le va a cambiar su vida, le va a cambiar la esperanza de tener para sus hijos un mejor mañana. Y es la mera verdad, porque va a haber oportunidad, va a haber negocio, va a haber comercio, va a haber turismo, porque además esto es bellísimo. Y la gran nobleza que tiene aquí la gente. Aquí hay muy buenos jamoncillos, son expertos aquí en hacerlos en San Juan, pero se come maravillosamente bien, como pudimos ahorita deleitar en el gran sabor y la frescura de sus mariscos. Y también de su carne. Y yo realmente, pues aventarse un boleto como esta no es cualquier cosa, porque además vemos un gran trabajo de ingeniería. Si bien se avanzó muy poco, es mucho, porque de aquí para adelante va a ser más fácil. Hablaban de un trecho de dos kilómetros, pero lo que esto va a trascender y a significar es impresionante. O sea, si algo está olvidado es la sierra y es muchas veces los campos pesqueros. Es donde está la mayor marginación y pobreza. Por eso yo lo felicito por todos los programas de bienestar, los programas sociales, programas Sembrando Vida. Para toda esta gente va, con este tránsito y estas posibilidades que se abren, va a ser un ingreso, un gran apoyo que va a recibir esta gente, que la va a animar más, que van a ver esa posibilidad de futuro. Y es donde no se ha volteado históricamente a ver a estas regiones. Por eso, qué bueno tenerlo aquí, qué bueno haberlo recibido en Badiraguato en su momento. Pero era difícil realmente mirar hacia acá. Tuve yo la oportunidad que me dio usted de poderlo platicar, lo platicamos ampliamente, sobre todo me sorprendió su conocimiento en esa ocasión, además de la historia de los chinos que andaban por estos lares. Y se aprende mucho, pues, de todo eso, de ver cómo tienen esa historia y esa cultura, ese arraigo aquí. Pero, porque se fueron, crecieron, pero la gente aquí se quedó y se quedó en la marginación. No tenemos más palabras que agradecerle, presidente, por esta gran obra, porque a pesar de las dificultades económicas, usted le está apostando. O sea, no está sacrificando, al contrario, está priorizando las obras que traen el mayor impacto social para la gente más humilde. Y creo que eso es el gran mensaje que se manda con esta valiosísima inversión. Agradecerle nuevamente su presencia, su apoyo, la buena relación que hay con usted. Desde el primer día yo tuve mucha química con usted, lo digo abiertamente. Y lo digo y lo reitero y lo vuelvo a decir así. Dije que nos iba a ir a toda madre con usted. Y así lo estamos viendo, sintiéndolos sinaloenses, porque no recibió más que puros buenos beneficios, apoyos y obras que son realidades. No son promesas, no son discursos, son hechos. Y aquí están, y estamos aquí en esta tierra, lejana de las comodidades, del confort, pero realmente cerca de la gente que más lo necesita. Enhorabuena, felicidades, presidente, y felicidades a todos los sinaloenses por mi conducto, que le agradecemos todo ese apoyo y trabajo en equipo. Es la única vía para poder avanzar y crecer más rápido. Por eso Sinaloa va muy bien y va a ir cada vez mejor. Enhorabuena y puro Sinaloa. Nos da mucho gusto estar de nuevo en este municipio, en la supervisión de este camino muy importante para comunicar a San Ignacio con Tayoltita. Tayoltita pertenece al municipio de San Dimas, del estado de Durango. Son municipios vecinos, San Ignacio, Sinaloa, San Dimas, Durango. Pero no se permitía la comunicación de Tayoltita a San Ignacio, que, como aquí lo mencionó el gobernador, no está muy lejos. Desde luego, está de por medio la sierra. Y esto hacía que la gente de Tayoltita estuviese prácticamente incomunicada. Para salir de Tayoltita, pues había que dar un rodeo. Se sigue haciendo de esa forma. Yo espero que pronto sea distinto. Para salir a Durango, por el salto, estamos hablando de muchas horas de camino, de terracería. Aquí es muy poco lo que va a unir, lo que se requiere de construcción de este camino. Un camino muy complejo, muy difícil, atravesar la sierra, pero van a cortarse las distancias. Cuando fui la primera vez a Tayoltita, viendo el plano, les decía, y por qué no, el camino a San Ignacio. Y había ciertas resistencias. Me quedé con eso desde entonces. Y ahora las cosas han cambiado. Yo creo que la gente de Tayoltita está comprendiendo de que esta era la mejor opción. el comunicarse con Sinaloa para poder tener servicios y hacer el comercio y mejorar en lo educativo y en todo lo que tiene que ver con la salud y con el bienestar. Por eso decidimos hacer este camino que, como aquí se ha explicado, se va a terminar en el 2022. Va a requerir una inversión de un poco más de 700 millones de pesos. pero es una inversión con mucha justificación, con dimensión social, porque es comunicar a estas comunidades marginadas, muy abandonadas. y hablo de marginación pensando de que son comunidades, pueblos marginados de los beneficios del desarrollo, no marginados del desarrollo, porque ellos han aportado mucho marginados de los beneficios del desarrollo. Repito, no marginados del desarrollo. Tayoltita ha aportado muchas riquezas a la nación. Tiene Tayoltita una minera que ha aportado metales preciosos desde la época de Porfirio Díaz. es de los pueblos mineros más importantes de México. Todavía está produciendo mineral Tayoltita. Y es un pueblo también y eso es muy importante con mucha cultura y con mucha historia como San Ignacio, como todos los pueblos de México. Yo le comentaba al gobernador Quirino sobre la historia de Tayoltita. Un día me encontré en el aeropuerto de Culiacán a uno de los empresarios ley y se acercó hace algunos años y me dijo que si yo conocía todo el país en la plática y le dije sí, tengo esa dicha de que conozco todos los municipios de México. a poco y conoce Tayoltita sí y no es Tayoltita el municipio es Andimas y entonces me empezó a contar la historia de su papá de el más viejo de los ley el papá de todos ellos que padeció de persecución porque lamentablemente en nuestro país hubo un tiempo en que se persiguió a los ciudadanos de origen chino hubo persecución y hubo asesinatos masivos de ciudadanos chinos como se dice en el lenguaje taurino hasta me gustaría explicarlo a la limón que me ayudara a Beatriz que conoce bastante sobre este tema pero bueno yo voy a terminar de explicar había racismo por eso debemos todos reprobar el racismo el clasismo la discriminación ese racismo y ese clasismo lo padecieron también los indígenas y todavía se sigue padeciendo en las comunidades originarias lo padecieron mucho y fueron reprimidos los yaquis por eso hasta se unieron en un tiempo en el panteón de los pueblos yaquis en el municipio de Cajeme en Sonora hay tumbas de ciudadanos chinos el mayor de los leyes huyendo se fue a refugiar a Tayoltita ya cuando pasó la tempestad racista autoritaria ya regresaron entonces le tienen mucho cariño espero que sigan pensando como me lo expresó este familiar que le tenían mucho respeto mucho cariño a Tayoltita bueno toda esa es la historia que tiene que ver con este camino o parte de la historia podríamos hablar de que ahora hay una minera extranjera que tiene con nosotros un juicio pendiente porque se tenían a pagar los impuestos pero ya esa es otra historia que ya estamos atendiendo porque ya ahora todos tenemos que portarnos bien ya de acuerdo a la constitución porque se reformó el artículo 28 ya no se permiten monopolios ni hay condonación de impuestos todos tenemos que contribuir todos tenemos que ayudar es lo mismo de el evitar las tomas de las casetas porque se permitía eso porque se pensaba si roban los de arriba porque nosotros no vamos también a hacer lo mismo pues no es así todos tenemos que portarnos bien y tiene que haber un auténtico estado de derecho no un estado de chueco y se tiene que poner orden porque si se apoderan unos cuantos de las casetas no hay ingresos para la hacienda pública y no hay que olvidar que el presupuesto es dinero de todos si una caseta está tomada y un grupo cobra pues le está robando al pueblo porque el presupuesto no es dinero del gobierno el presupuesto es dinero del pueblo y es lo que permite hacer las obras las acciones en beneficio del pueblo el tener presupuesto por eso se está llevando a cabo este cambio esta transformación aquí en Sinaloa en lo que tiene que ver con caminos se están construyendo carreteras muy importantes esta que ya tiene presupuesto asegurado para el año próximo y va a tener presupuesto para el 2022 también aunque no es propiamente Sinaloa pero toda su relación se tiene con Culiacán es el camino de Tamazula a Canelas es muy importante también porque es cruzar esta sierra en el centro del estado y luego el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo Badiraguato Sinaloa a Guadalupe y Calvo Chihuahua imagínense estos tres caminos muy importantes aquí en Sinaloa y otras obras que se están llevando a cabo para impulsar el desarrollo de este extraordinario estado de Sinaloa como lo mencionó el gobernador estamos trabajando de manera coordinada la verdad yo felicito al pueblo de Sinaloa por tener a un gobernador como Quirino Ordaz una gente que gobierna con pasión con ganas para todo en la vida se necesitan ganas más para el servicio público por eso es distinta la administración privada la acción la iniciativa privada que el servicio público porque el ocupar un cargo significa ser siervo de la nación significa estar al servicio de los demás y eso requiere de pasión razón y pasión cabeza y corazón y equilibrio aunque se tenga el corazón caliente la cabeza fría o se puede decir también que para estos menesteres para gobernar Sinaloa para gobernar el municipio de San Ignacio para gobernar el país se requieren las tres C cabeza corazón y carácter las tres cosas y siempre pensando en los demás aplicando el principio aplicando la doctrina que se sintetiza en una frase y que es la esencia del humanismo el amor al prójimo dio mucho gusto estar aquí en San Ignacio ya voy a ir a Tayoltita tengo ese compromiso para informarle a la gente que se tomó la decisión de hacer este camino que va a ayudar a San Dimas a San Ignacio a Durango a Sinaloa a México muchas gracias de todo corazón aplausos aplausos gracias gracias